Y a esta hora nos vamos al Estado Nueva Esparta con Dexy Higuedes, periodista de NTN24. Dexy, buenas noches. ¿Cuál es el reporte que nos puedes dar sobre la situación en Nueva Esparta? Buenas noches, Jonathan. Sí, en el Estado Nueva Esparta ya cerraron la totalidad de las mesas electorales que funcionaron hoy, fueron 700. Hubo algún retraso en algunos centros específicos con fallas en las máquinas de votación. Esta tarde se vivió una situación muy y un poco extraña, puesto que algunas tanquetas militares salieron a las calles de Por la Mar y van aparentemente con destino desde el comando de la guardia en esa ciudad hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en la asociación para reguardar, se encuentra en este momento la sede comercial con una exagerada militarización y eso veneró en la tarde con mucha inquietud entre la población. Ya algunos notamos que el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela está cerrado, mientras que vemos un gran alboroso, vemos mucha gente en el comando de campaña de la mesa de la Unidad Democrática, yo donde me encuentro en este momento, pero no ha habido ningún pronunciamiento de ninguna de las partes y estaremos entonces esperando, se convocamos a la mañana a las 10 de una rueda de presa para ofrecer todos los detalles. ¿Hay alguna pregunta, Jonathan? Sí, hemos tenido reportes de que hay una fuerte militarización en la zona. ¿Conoces la causa de este movimiento de tropa en la ciudad? Sí, es posible, bueno, se nos confirmó que las tarjetas salieron desde la sede del comando de destacamiento 71 de la Guardia Nacional Bolivariana con destino a la sede del Consejo Nacional Electoral en la Asunción, donde hay en este momento, como te decía, una inusual militarización y se mantiene muy... incluso hay unas barricadas con alambre de púa que impide el paso hasta la sede comisal. No hay ni siquiera los periodistas, hemos tenido acceso durante la noche a conocer alguna información por parte de los representantes regionales del Consejo Nacional Electoral. Jonathan. Bueno, Exi, muchas gracias por ese reporte. Estaremos en contacto conforme avance la jornada.